Excepciones a la ley, le explicamos que de ninguna forma, que todos estamos obligados. Insistía en ir con el juez municipal y a la hora que le dijimos del tamaño de la multa se metió y ya terminó con su falacia jurídica. Así es, así es. Y pues no ha habido problemas, son bastantes ciudadanos que están ahorita trabajando y la gente la verdad no ha puesto resistencia. Todo lo vamos a entregar al municipio como marca el Código Civil y llevarnos ya todas las... ¿Van a andar por acá oficial? Sí, cualquiera. Perfecto, les volvemos a llamar, ¿cómo se llama usted? Sí, hablan con nosotros por el SAT, ¿no? Sí, Julio César Calvario, doctor. Muy bien, Julio César, perfecto. De igual forma le digo, bueno, por eso vinimos a llamar. ¿Tiene teléfono en la patrulla o es vía 915, doctor? No, es vía 915. Así le hacemos entonces, ¿no? Nada más. No, 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 no. Gracias.